¡Uy ya! ¡Lineups! No tiene chaleco Es que yo lo pique chonto Tíralo rápido conche de tu madre Todavía no te la toca No la tocó todavía no se la tocó Ahora la tocó recién ¡Son tuyos los lineups primo! ¡Si primo! ¡Si primo! ¡Mi primo y la Copa América! ¡Le pego! ¡No primo! ¡No! No jss, no jss No jsj No jsj No jsj No jsj No jsj No jsj No jsj